Salve el sol en la mañana, me doy tu ventana, mis penas de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas, me ha dejado tu amor Si algún día, me voy al mar allá En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos A gozar y a bailar, son los diálogos rojos El festival de la cústica peruana Ahí Que no comprende, penas, tan solo penas, me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas, me ha dejado tu amor Si algún día, me voy al mar allá En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos Ven al cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos Rompelos, ruidos Rompelos, ruidos Rompelos 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 Sale el sol de la mañana Llora en tu ventana Es penas de amor Sufrir Llora por un amor Que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Si algún día me voy a amar Se va En el cielo Y yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo Y yo te espero Y muy juntos allá viviremos Se va Salud, salud con cristales en el bar Leche, leche Vamos, Emi Salud, salud con cristales en el bar Sufrir, sufrir y llorar Por un amor Que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Hacia algún día Hacia algún día Me voy a amar En el cielo Y yo te espero Y muy juntos allá viviremos Y muy juntos allá viviremos En el cielo Y yo te espero Y muy juntos allá viviremos Música Música Música